Ya, ya, ya empezamos. Tengo una pregunta, Rodolfo, ¿qué te acordás de Elías? Con el amigazo, Elías. Se enojaba conmigo siempre. El aguatero. Conmigo jodíamos. El aguatero. Lo cargaba y se enojaba. Y siempre corría con la bolsa, ¿te acordás? A vos no te vas a ir. Voy en el peor. Vamos, venimos. Mira, yo te justamente traje a esto. Y recalos en la cabeza, a vos no te soco. A vos no te vas a ir. Cuidó la cabeza, ¿qué? Bueno, escuchame. Cuidó los cuernos. Escuchame. ¿Qué tienes? El diablo histórico. Mira vos, ¿qué recuerdo? Mira. Mira. Mira lo que es esto, Pablo. ¿Te acordás? ¡Qué pendejo! Una cosa. ¡Qué fina! De Leon, Colboski y Chisotti. 72 años. Con Chisotti tuve pojo. Porque en el 52 de 181 de 181. ¿Qué año que veas antes? Creo que fue el año 40. De vitalicia. Mostra, mostra, mostra. ¿Y 52 acá? No, pero lo tuyo fue todo con Leon. 72 años. ¿Y 52 años? ¿Resta acá? ¿Leon le cuesta una cortita? Sí. Cortita porque va a empezar a partir. No, falta, falta. Falta, falta. Le voy a pedir 2.000 pesos. Yo tenía un Mercedes B, una amiga negra. Eh, venía dulce, eh. La cubierta balanza. Eso tiempo, mil pesos cada uno. Yo tenía que poner cuatro cubiertas. Tenía 2.000 pesos. Le digo, León, tengo 2.000, déme 2.000 que estoy a cazar los sueldos y le pongo descuenta. Así tengo las dos cubiertas. Y si voy a tener 2.000 pesos, Castro, ¿se acuerdan de Mocho Castro? El día de Castro, que viene central, podráse. El Mocho Castro, ya un día. Él le fue a operador en el 2013. Llegué a los 2.000 pesos, los 2.000 pesos se los da a Castro. Alón. Mira, yo esperaba. ¿Qué esperas? ¿Cómo que esperas? Los cuatro. Dos mil euros y dos mil pesos. No, no. Venía la semana que viene y estoy los cuatro. Yo soy un jugador para copanador y se acrodó, le digo. La semana que viene y se acrodó. Le acrodó todo, cariño se cayó al otro. Pero qué pasa es que le dieron los cuatro. Ah, bueno. 80 mañana ya no estoy en el físico no, 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 no no hacemos nada toda la pendejada toda la pendejada Adolfo una institución Adolfo fue un avanzado en preparación física Atlanta cuando vino Adolfo que fue después que lo pasó en Suecia ese problema en el estado físico Atlanta entrenaba a muerte por toda la cancha no puede hacer nadie hasta el último tiempo estuvo en la calle Camargo si Camargo 221 mirá que memoria soy viejo la hija no me acuerdo mejor cumplir el evento muy bonita la hija muy bonita estamos con el centro de la Mendoza la selección el loco Corbaja que fue al Racing la piba pedía leche y me tomaba la leche la piba con la edad de edad chiquita y le dice papá corbata me loco a la leche te loco de corbata ya te juega con el Guisa no, con Aguirre no te dejo con Aguirre no te dejo con Aguirre no salía a la cancha si no te tomaba no, con Aguirre no te dejo en esa época te decían en los ricos en esa época 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 un lujo un lujo para Manicomio Bohemio esta reunión esta nueva sección empezamos con el más grande hermano de Merro Pechado Puebla y Merro Pechado Puebla que sigan bien que sigan bien y realmente te piden las orden cómo van a jugar dale oye oye me pedí haberlo seguido che poncho lástima que poca no vamos que nos van echar no 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 se pasa si la cancha va a haber barro la cancha va a haber barro adentro y va a ser bastante barro va a estar pesada la cancha va a estar pesada si va a estar pesada aplica un poco con el barro volver a vivir no? eh muchos años acá el más grande capitán de atlanta la historia acá cuando llovía entrenábamos acá en el salón Don Adolfo Mojileski Don Adolfo murió hace poco Don Adolfo sí un fenómeno un señor sí murió hace poco son recuerdos se ven que soy el portero viste y la verdad que con la historia tendría que ser el portero le pido carnet que entra espera no que tal chiquito vos sos de otra época no nos conocés Rodolfo Bentinotti no me hablé Rodolfo Bentinotti tiene 12 años capitán de atlanta sabe los años pasaron mi viejo mi viejo tiene 89 años ¿sabes quién es mi viejo? es negro brizuela lo sacó campeón de talleres de Córdoba 3 veces fue un chacarita jugó un river tiene 89 años todavía está vivo lo sacó campeón de talleres de Córdoba 3 veces son años son años en esa época me contaba un viejo zapato los premios ¿te acordás? don Rodolfo Bentinotti zapato te dije a él te dije a él Rodolfo Bentinotti le vas a hacer una nota para la página don Rodolfo ¿cómo andas? venga chicas venga 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 ¿sabes quién es? ¿sabes quién es? ¿sabes quién es el mejor jugador? no se río está grabando esto yo quiero que me saco la foto después me la dé dale ningún problema le la mandamos ningún problema él te va a sacar la foto y te la va a mandar él yo estoy grabando ver un poco espera que no soy el abuelo soy el abuelo el abuelo tengo nieto mayor que usted son buen día y cómo que se suelta tanto Si acá dos cuadras, igual los cuatro vuelos todos en Chacarita, para abajo, de mi papá para abajo, hay que darle a eso, hay que darle a eso. La ponemos en manicomio. No digas manicomio o vas a pensar que la ponen allá en... Manicomio Güemio, no, en la página no es. Aparte el señor mañana cumple años. 80 años. 80. Son años, no? Así que... Acá cuando devolvete... Camisita no vino? Donde esta camisita? Que hora es? Hijo de... En esta cancha devolvete a los 19 años. Vamos. Primera. Si no viene en 10 minutos empezamos. En la chiquita viste? En la chiquita, en la chiquita. En la chiquita, en la chiquita. En la chiquita, en la chiquita, en la chiquita. En la chiquita, en la chiquita. En la chiquita. Y jugó a Isaac López, el arquero. Si no me olvido más. Isaac López. Este es el futuro. El futuro de Atlanta es él. Él es fanático, va a todos lados. ¿Ese pibes? Defiende a todos. No, no, no. Pero como si fuese? Todos los pibes son todos buenos. Son parecidos. Encima es el del combo. Oh! Dale que va, dale que va. Dale y masa, papá. Que bonito. No, ¿de qué jugás? ¿Qué? El arquero. No, él hace zumo. Él te juega arquero. Él hace sambo. Porque dicen arquero. Yo tuve escuela de fútbol a los diez años. Y que ya arquero, bueno, no tuve que correr. No, pero me crees que correr es verdad. Porque al medio tenes que correr, eh. Tenes que correr. No, tuve diez años y jugaste. Bien. Fue bien. Lo que pasa es que, viste, ya después los papás se ponen medio duro. Sí. Cuando un pibe, a veces se ponían con nosotros para jugar. Sí. Con los padres. Nosotros hicimos un morón. Estuvimos a jugar con morón. Es momento. Es momento. Es momento. Ojo morón. No, tengo que dar recuerdo. Ustedes. Cien pibes tenían. Fue con seis divisiones. Yo soy de apellido. Bueno, fuimos allá. Viste los preparativos, las mujeres. La comida, toda una fiesta. A los cinco minutos, un padre de los de ellos putea a un pibe de los míos. El papá de un pibe de los míos, estaba ahí. Le metió una pinta. O sea, de muntos, de toles. Arriba el micro todo. Con los paquetes, las comidas, todo. No jugó nadie. Lloraban todos los pibes. ¿Por qué? Por los grandes. Por los grandes. Esperá cinco minutos. Vamos hasta arriba. Bueno, esperá. Ahora vamos. Arriba. Una vez fue Manuel Judici, acá el técnico. Entrenamos acá arriba por la lluvia. Pero ¿sabes qué hacíamos? Del piso jodió. No dejaba parar. No rompíamos todo. Acostaba en el piso así con las manos. Sí. Cuando la peló. Manuel Judici es histórico técnico independiente. No. Señor. ¿Quién también estuvo Judici? Pues es que no sé. No sé. No sé quién menor. No creo porque tuvo la ACI. Atlanta, Impendiente, ¿quién más? ¿Quién? ¿Quién? El técnico usted. Yo tuve Spinetto. No. ¿Quién me dejó los papeles? Spinetto, Sube el día. Sube el día. Sube el día. Sube el día a conocerlo. Gatti también salió de acá. Claro. El loco sí. El loco y fue la primera copa internacional que ganó Boca gracias a Gatti. Sí. Atajando un penal. Que Gatti salió de acá. Claro. Acá eran tres... Le pregunto a todos vos. ¿A vos tío? Acá en una época era Herrea, Gatti y Biasunto en ese orden venían. Claro. Qué lo bárbaro. ¿Ese Herrea no vino de River? No, no. Herrea era de Atlanta. Después fue a Boca. El que vino de River. ¿Cuál era que había venido de River en ese orden? No. El que vinieron de... Rocha. Rocha vino con Luis Bravo. Claro. Y después vinieron los tres jugadores que vinieron... Jorge Fernández. Ah, la chancha. Claro. Luna. Puntorero y Luna. Y Luna. Los tres que vinieron de River. Josecito, una amiga su mía, José. Un jugador, eh. Puntorero. Murió hace poco. Sí. Los tres. Puntorero. La chancha también jugaba. Luna vive acá cerca, Luna. Tres arrojos. Tres arrojos vive ahí. Exactamente. Ah, sí. Lo veo a Luna. Sí, cada vez. Y si el hijo Carlito jugaba con mi hijo. Con mi compañero Carlito, el hijo de Luna. Yo... Acá no me ven nunca, pero yo tengo acá, todas las noticias de Atlanta. Era arraigado Atlanta. Hice todo. ¿Qué va a ser? El más grande ídolo de Atlanta. Sí, todo el joven. Mi hijo. Mi hijo se hizo hinchada arriba acá, ¿no? Pero escuchá. Mi mamá cuando estaba embarazada, yo tenía a mi tío. Luego volví. Y tenía a mi papá. Mi papá estaba con la remera de arriba acá, no me ha habido más, chiquito. Y mi tío, esa foto me la mostró a mi mamá. Y con la remera de Atlanta acá. Y yo estaba embarazado. Y al final, ¿qué cuadro me hice? Están atrás. Y toda mi familia sabe de qué cuadro, eh. Todas de arriba. No, mirá. Muchos que son gallinos van a morir gallinos, le digo. ¿Entendés? Qué inteligente. Poco pero bueno. Mi tío, mi tío. ¿Qué dijo Daniel? Mi papá me contaba. Poco pero bueno. Poco pero bueno. Poco pero bueno. Mi tío me había pintado todas las piezas de Atlanta. Me había hecho la cuna toda de madera de Atlanta. Imaginate que ya mi papá no era mi papá. Mi tío era mi papá. Yo era... No.